Muy buenos días amigos, por acá nuevamente con ustedes, saludándoles y a la vez deseándoles que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Yo por acá, miren, me acaban de traer esta carne riquísima de cerdo, entonces quiero hacer unos chicharrones, pero no hallo la forma como es que lo voy a trozar, miren. Y acá tengo un machetito que a mí, acá se llama machete esto, achita, que a mí me da miedo utilizarla, miren, miren, la verdad que me da terror, pero ya le he estado marcando por acá y lo voy a destrozar. Ahí ya tengo, miren, como ven, ahí ya tengo la manteca de cerdo para hacer los chicharrones y voy a apurarme a entrosarlo para lavarlo, salpimentarlo, porque se echa solamente sal al chicharrón peruano y unas hojas de hierbabuena. Ahora, esto se macera de un día para otro, pero como recién me lo han traído y queremos comerlo hoy calientito, entonces esto, miren, acá ya he trozado algunos pedazos, porque solamente este se espulpita, es parte de la panceta. Entonces, nos vemos en un momentito cuando ya lo tengo todo trozado, ok. Bien amigos, ya está trozado la carne de cerdo, le voy a agregar un poco de sal. Ok, entonces vamos a tratar de que toda la sal, esto, entre a los pedazos de la costillita. Y déjenme decirle que esta costillita es bien rica, además el cerdo ha estado tierno, miren. ¿Se dan cuenta? Entonces va a quedar súper, súper rica. Acá debe ir, como les digo, la maceración para el chicharrón es de un día para otro, solo que me acaba de traer y así es que pues lo queremos comer, se nos antojó comer chicharrón. Así es que pues, bueno, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, es mucha gente, lo voy a hacer yo y ustedes me van a mirar. A ver, vamos a ver. Ya creo que está salpimentado. Me tiene que quedar un poco saladito para que pues ya al momento de que entre a la carne, listo, ahora sigue. Y ahí vamos a agregar, a ver, voy a pasar esto acá, un momento. Vamos a agregar en esta ollita. Esta es la ollita chicharronera. Ahí. Miren qué rico, fresquecito. Como les digo acá, no, nosotros tenemos esa bendición de que pues, ¿y cómo estamos? Si somos de pueblo, pues no, no hay nada congelado. Por eso es que me encanta vivir donde vivo, porque pues, imagínense, si yo estuviera en la capital, estuviera, pues esto, ¿no? Y no habría, no habría mercaditos así, no habría personas que creen cerdos cerca, podríamos decir. Entonces, no, 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 no podría comprar. Tendría que ir a un supermercado sí o sí. Eso, ese cerdo ahí que está todo congelado, quién sabe de cuántos días. Y, bueno, miren, le estoy agregando la manteca, tengo que agregarle bastante, porque tiene que hervir con la manteca. Esto demora, amigos, demora como dos, tres horas para que esto salga. Así le voy a estar agregando, luego lo voy a poner al fuego. Hay algo negro en la manteca. No vayan a pensar que es una mosca, sino es esto, los pedazos a veces de chicharrón que queda cuando voy a... Porque esa es la manteca que cada vez que yo hago chicharrones, esto, la manteca lo guardo. Entonces ya... Ok. Voy a seguir echándoles más y luego ya cuando les enseño cuando ya está en el juego, ok. Amiguitos, estamos de regreso. Miren qué ricura. Miren qué ricura, ya pasó como, a ver, dos horas. Ya está empezando a dorar, miren. Miren qué carne tan rica, tan deliciosa. Como pueden verlo. He tenido que estar constantemente dándole vuelta para que no se pegue. En unos momentos ya lo voy a sacar, porque no quiero que se me deshagan las costillitas, miren. Como ven, miren, tiene que hervir en la manteca, miren. Primero coce y luego ya empieza a dorarse poco a poco, miren. Le falta un poquito, miren qué sabroso. Ah, y miren por acá, yo no sabía, temprano no sabía qué iba a cocinar, de verdad. Tampoco quería grabar, pero dije, no, si me traen esa carne de cerdo, tengo que darle, sacarle provecho, ¿no? Ya que uno está encerrado acá y no sé qué ofrecerles a todos ustedes y déjenme decirles que todo lo que hago, todo lo que grabo es con un cariño inmenso a ustedes, con un gran cariño de esta peruanita para cada uno de ustedes, para todos los que me ven y los que no me ven, los que van a empezar a verme, les juro que lo hago con todo mi cariño. Y miren, yo pensaba, dije, voy a avanzar a hacer un arroz blanco. Dije luego, bueno, dije, en el momento pensaré qué hago con el arroz, pero el arroz no se puede combinar con el chicharrón, así es que pues voy a combinarlo con unos camotitos fritos, miren, estas rodajitas los voy a freír. Y también estoy haciendo una yukita zancochada, miren, miren, estoy zancochando yuca y ahí está riendo los camotitos. Y luego lo acompañaré con una salsa criolla típica del Perú, miren, ya está cada vez más dorado, ya pronto los voy a sacar. Y bueno, pues en un momento estaré presentándoles el plato, sí, para que ustedes vean qué es lo que hoy va a comer esta peruanita junto con su familia, con el favor de Dios, ya que sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Y gracias a Él yo puedo de pronto degustar estos platillos porque Él tiene misericordia de nosotros, de mi familia. Y pues bueno, gracias a Él, a Él sea la gloria y la honra. Y pues nos vemos en un momentito ya cuando el plato está servido, ok. Terminamos amigos, miren el producto final, miren las carnitas, las carnecitas, miren los chicharrones. Acá yo voy a servir para mi princesa de una vez, a ver, miren, taprecita, pero ella dice que quiere una costillita más por acá. Le voy a dar esta, a ver, pero con la manito voy a agarrar, mi manito está bien limpia, así es que creo que no hay ningún problema. Una costillita más larguita para ella. Ay, esta, miren, ¿qué les parece amigos? Entonces yo me despido, miren su salsita criolla, su yukitas, el camotito frito. Ahí pueden apreciar, miren de cerquita, qué sabroso. Entonces bueno, con esta los dejo, gracias por verme, les mando un fuerte, un fuerte abrazo desde acá de Perú. Pues esto, muchas bendiciones para cada uno de ustedes y nos vemos para la próxima. Se me cuidan, ¿ok? Pues esto, muchas bendiciones para cada uno de ustedes.